Benedicto XVI dice que el estudio de la música tiene un alto valor en el complejo proceso educativo de la persona, ya que produce efectos positivos en el desarrollo del individuo, favoreciendo el crecimiento humano y espiritual. Lo hizo hace unos días tras el concierto homenaje que el presidente de la República Italiana ofreció al Papa y a los sacerdotes en la sala Pablo VI del Vaticano, con motivo del quinto aniversario de su elección como pontífice. A menudo entre padres y profesores se habla de las dificultades que se encuentran a la hora de transmitir a las nuevas generaciones los valores básicos de la existencia y de un recto comportamiento. Destacó el deber de no tocar solos, sino de hacer que los diversos colores de la orquesta, aún manteniendo sus características propias, se fundan y la búsqueda común de la mejor expresión. Todo esto constituye un ejercicio formidable, no solo en el ámbito artístico y profesional, sino en el ámbito humano en general. En su discurso destacó que los jóvenes, aunque vivan en contextos diversos, comparten la sensibilidad a los grandes ideales de la vida, pero encuentran muchas dificultades para vivirlos. Concluyó pidiendo a todos que rezasen por él, para que al comienzo del sexto año de su pontificado pueda cumplir siempre su ministerio como quiere el Señor. Bueno amigos, mañana les espero en nuestro pequeño espacio de diálogo y amistad.